Por acá... Amigas, amigos, tengan estupendos brindis. Estamos en el quinto concurso en Arroyo Seco de Asador a la Estaca y nos encontramos con campeones defensores, ¿no? Los chicos han ganado en Coronel Bogado y ahora juegan de local. Así que bueno, los voy a dar el micrófono a ellos para que se presenten y nos cuenten un poquito sobre la manera de armar el estanque tienen, sobre su forma de asar a la estaca. Hola chicos, buenos días, ¿cómo estamos? Buen día, buen día, ¿cómo va? Bueno, acá estamos, compañero César también, Tocayo. Así que bueno, acá como decís vos, defendiendo el... Defendiendo el título. Armando un poco, acá manejando un poco el fuego, ya se va a dar vuelta. Dentro de un ratito ya se empiezan a entregar a la una. Así que bueno, nosotros calculamos que vamos a estar en el puesto 15, así que estaremos entregando tipo 2 menos cuarto. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Aparentemente va bien. César, estuvimos escuchando, había algunos problemas con la leña, nos dijeron, qué pasó, nos contá un poquito. Porque nunca hablamos, hablamos siempre del asado, pero uno nunca habla de la leña, ¿no? Está un poco verde, pero una vez que agarra, demora más en quemarse, pero va bien, hace brasa. Hay algunos troncos secos que hacen buena brasa. Pero va bien, va bien. Sí, demora en perder, nada más. El costillar que le ha tocado, chicos, ¿cómo viene? Bien, la mayoría de los costillares son parejitos. Son costillares de 16, 17, 18 kilos. Hay algunos que son más finitos, pero en general son todos parejitos y este andan bien. Son finitos, no son gruesos, que es lo más complicado cuando son gruesos. Pero bueno, bien. Nos vamos a acercar un poquito al stand, a ver que me siga la cámara, porque los chicos acá siempre arman algo que es maravilloso, ¿no? Llama muchísimo la atención el stand. Chicos, cuéntenme un poquito de dónde son los recuerdos, de dónde traen todas estas cosas maravillosas que siempre ponen en el stand. Bueno, ahí hay cosas de la abuela, de la madre, otras cosas que hemos comprado, unas cosas que hemos tenido en la casa y fuimos trayendo de a poquito a poquito y fuimos armando, de a poquito se completó. ¿Cuánto tarda en armar el stand, César? Porque siempre, yo los veo y siempre bien prolijo, parece una tapera de pueblo de antes, ¿no? ¿Cuánto tarda en armar el stand este tan hermoso? Mirá, arrancamos, llegamos acá con la chata, 6 y media. Y 7 y media, 8 menos cuarto, ya estaba todo armado. Ah, bueno. El quilombo mayor es desarmar y guardar después. Y guardar. Porque, bueno, es lo más complicado. Pero, a ver, esto es una distracción, lo que nos gusta a nosotros. Así que, bueno, siempre la pasamos bien. Y, precisamente, las cosas principales son encontrar los momentos y disfrutarlos. Y, bueno, precisamente lo que hacemos nosotros es eso, es disfrutar, tratar de disfrutar ese momento. El armado, el desarmado, el asado, compartir con los amigos, todo. Pero lo más lindo de este encuentro, ¿cierto? Sí, el encuentro es lo más lindo. Toda gente de campo, toda gente que le gusta cocinar, gente que le gustan las cosas de campo. Y es lindo, los encuentros son lindos. La verdad que son lindos. Bueno, chicos, muchísimo, muchísimo éxito para este encuentro. A defender el título obtenido en Coronel Bogado. Y, bueno, saludo para todos los que nos ven. Buenísimo. Saludo para todos. Saludo para todos. Bueno, gente, buena vida y salud para todos. Chau.